Hola a todos chavales, íbamos con una partidita en el mapa Coliseum Coliseum, y bueno, os comento así por encima Primero, en esta sala, cada puerta vale 1500, donde estarán las bebidas Y dos entradas, una la podemos abrir nosotros por 5000 Y otra se abre disparando a 3 ositos que nos llevará a la caja A partir de ahí hay más puertas, pero no he abierto ninguna Solo he llegado hasta allí, y me salí para atrás porque quería verlo con vosotros Sabéis que es lo que me gusta, descubrir mientras lo grabó en directo Y pues, nada, a ver que encontramos No sé que hay más allá Sé que hay armas, por ejemplo, la escopeta del Black Ops 2, la de la cárcel Esa escopeta, sé por ejemplo que está No sé, sé que hay armas bastante guapas Almas modernas Pero, por ejemplo, el final, no sé si este mapa tiene final Si no lo tuviera, pues haremos como siempre Que paso a comprármelo todo y cuando ya lo tenga todo y esté aburrido, pues me suicido Luego, la ventajita de esta sirve para lo de revivirte a ti mismo, tres veces Cosa que odio, ya sabéis que juego fatal con ella, pero bueno Al principio me viene bien, ya que no conozco el mapa y no tengo titán todavía Por cierto, el tema de la luz va con piezas Son dos Las encontramos aquí en esta sala también y las ponemos Sin problema Aquí los zombies tienen el golpe muy rápido, tenerlo en cuenta Luego las ventajas, cuando están ahí en el aire para cogerlas Tienen menos tiempo Y la duración es menos Tienen todo menos Pero bueno, en esta sala, por ejemplo, no tienes peligro para aguantar Hombre, yo me la estoy jugando porque estoy a cuchillo para hacer más puntos Pero en sí vas dando vueltas y disparando y no tienes por qué tener ningún tipo de problema Luego está el C4, que no sé para qué, sinceramente, es como si fuera la Betty Pero no sé Y bueno Tenemos el titán allí Que nos va a dar vuelta ahora Fuera ¡Oh Dios! Madre mía, qué susto Toma ya En una de estas puertas había una UCI Lo que no me acuerdo en cuál Que luego viene muy bien para hacer puntos O cuando salen puntos dobles, como no es un arma buena Pero es una metralleta, pues O sea, al no matar y tener muchas balas, pues Me jarta a punto Aquí tengo una de las partes de la luz Uf, qué susto, Dios ¡Buah! ¿Habéis visto qué rápido golpean? Madre mía Aquí está la de 5000 Que se abre ahí Y la que se abre con los ositos es ahí Que ya dejaré a uno y empezaré a disparar los ositos Son tres Y así os quedéis con la localización Si queréis jugar a este mapa Para descargarlo, nada Escribíos como siempre Nací, son mi coliseum Siempre al principio tengo un nombre Y ya está Y os lo descargáis Y os jugáis si queréis Bueno, vamos Vale Ahora sí que voy a ir un poco apurado Necesito saber dónde está el arma No tengo ni idea Voy a ver si de casualidad está allí Tengo que sacarle mucha ventaja porque si no me corralan No, aquí no está ¿Dónde está el arma? ¿Sólo me queda esta puerta? Ah Era un mal Bueno, primero dejar un cojo Y ahora mata Vale Vale, uno El otro creo que estaba por aquí Ahí está Está escondido la verdad Fuera Anda, mire Yo esto la use Por cierto Aquí cuando te matan Tienes una especie De ser eagle mejorada Y al matar Estando en reanimación Pues te da punto No es como antes Que matabas Y no te daba punto No, ahora sí te da punto Por matar estando muerto Tengo que dejarlo a una hora Porque si no A ver Fuera Vale Vale, aquí está la parte Eso es lo de 5.000 por túnel Que no sé si os lo dije Ahí hay la luz Perfecto Aquí está el oso que queda Ya abrí una de las puertas Que creo que es esta Sí Ahí está la caja Mucho cuidado con esto Procurad saltar por aquí Lo menos El otro es el número Mínimo de veces posible Ya que si caéis Tengáis lo que tengáis Muertos Y luego la otra ¿Dónde está? Ahí está el titán Aquí está una Y la otra Esa es la de 5.000 ¿Dónde está? Ahí está la UCI La tendré que comprar ¿Será la que está enfrente? Sí Una enfrente de la otra Un túnel enfrente de la otra Vale Ahora quiero comprar La UCI ¿Vale? 1100 Agüita Vale, me acabo de fijar Que ahí está la máquina De mejorar Me acabo de ver ahora Algo nuevo ya Pues sabía que se podía mejorar Porque en las E3 Estas ponía que la munición Mejorada costaba 4.500 Pero no tenía ni idea ¡Uf! Dios No me acordaba de eso Eso que tengo la respawn Medio cogida Vale, perfecto ¡Nueve plomo! ¡Sacos de tu! ¡Ole! Vale A mí Ya abriré la caja Y eso después No tengo ni ventaja Ni punto Porque la puerta vale 1.000 Si no me equivoco Y la verdad es que quiero ir con dinero Y con ventajas Para allí abajo Por si acaso Que sin querer Se me muere el zombie O lo que sea Estando abajo Y a ver que hago Necesito armas Ventajas Dinero Para ir abriendo En caso de emergencia Aunque sea Para tener espacio Para retroceder un poquito Y se me acordaran Abriendo una puerta Seguramente habrá armas Para comprar Mejores que las caen ahora Lógicamente Me imagino Vale Puertas no me quedan por abril Bueno Bueno si Me queda una La de 5.000 Es verdad Pero primero Me compro todas las bebidas Menos el de Aquil y tal Bueno Esperar un segundito Me llaman al teléfono Para venir Gracias Gracias por ver el video. 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 Pero a lo mejor en este mapa al ser especial es de láser. Lo sabía. ¿Ves? Es láser. Me lo imaginaba. Entonces si me la compro. Si me gusta. Ahora si me gusta. Estoy acostumbrado de... La play. La mapa normal es que no comprarla nunca. ¿Tú? ¿Tú estás muerto? ¡Mía! ¡Eh! Equipo de limpieza al pasillo 4. ¡Hasta la vista! ¡Sancos de gusanos! ¡Habéis visto lo de correr! Es prácticamente lo mismo. Por no decir lo mismo. ¡Habéis visto lo de correr! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bien, vale, si, que yo seguro que me suicida con el C4. Esto y luego me compraré, prestidigitación, que está aquí, mira que hay un arma cheita, nunca lo he comprado, pero para mí es el PTRS, yo os parece que iba rápido. Vale, pues me quedan 8000 puntos por conseguir para tener puertidigitación y esto abierto, y luego ya por los puntos que voy haciendo pues para explorar. El C4 digo yo que ha dado funcionalidad de Betty, porque hice solo comprarlo una vez. A ver, bueno, ahora voy a aprovechar y uso. Vamos a ver. Vale. Venga. Pero no me gusta jugar con la de revivir, pero bueno. No está mal de seguro de vida. Vale. 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 Esto me gusta. Así sí queda a gusto. Así sí. Vamos. Ah. Que va, no me da tiempo